Grupo Cero Televisión No sepan que es de esta estancia o del otro estancia Cada una, cada vaca tiene su patrón, su dueña ¿Y nosotras? Y nosotras estamos aquí, en Grupo Cero Esa es nuestra marca Ah, podríamos hacer un pequeño tatuaje Yo lo pondría aquí ¿Los manitos? No, Grupo Cero Y el diván, las manos, el diván ¿Y por qué no? ¿No te gusta el tatuaje? No, es para siempre Es para siempre Es más para siempre Es más para siempre el significante Es más para siempre el significante Usaban un anillo en la reunión de los miércoles de Freud Donde se pasaban el anillo con el de sello que pertenecían al grupo Eso sería muy bonito Voto la misión Nos casamos con Grupo Cero ¿Qué sería para evitar la locura moral? Ese casamiento, digo Ah, puede ser ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso la locura moral? La locura moral es algo que siente la mujer que ahora vamos a ver si también el hombre después de haber gozado mucho siente como una... Y es así Ay, es que a mí me ha pasado tantas veces ¿De que la locura moral? Sí La locura moral es que es una culpa, ¿no? Culpa de haber gozado Ah, que después actúan en contra al día siguiente Sí, se denuncian Discutan con el marido Digo, hay un montón de... ¿Y cómo es la moral? ¿Qué moral? ¿Qué le indica la moral? Porque es una voz la moral, ¿no? No sé, a mí se me ocurre que algo tiene que ver con la moral cristiana también, ¿no? Como si fueras una puta por haber gozado, ¿no? Como que algo que eso no... Porque mujer, mujer, está un poco prohibido No eres madre o eres puta, pero mujer... Claro, eres mujer del marido También Pero... Si no eliges eso o... No, o pones de tu tiempo porque incluso ya hay escritos donde siglos atrás había un juicio contra una mujer que había sido adúltera Y ella en el juicio decía vamos a ver pregúntele a mi marido si alguna vez que él me ha requerido yo no estaba a disposición de él Y el tipo refrendó lo que ella decía y dice bueno, pues el resto del tiempo yo he dispuesto de mi tiempo con otra persona a la que amo muchísimo y no sé por qué eso se me debe juzgar cuando yo he cumplido con mis deberes matrimoniales, ¿no? Y entonces el juez ante ese argumento no le podía condenar porque ciertamente había cumplido con su marido jaja pero claro nos exigen de entregarse eso es un cuento eso es un cuento eso es un cuento que la mujer desde el marido que el marido no sé qué que el juez se mete con la infidelidad ¿qué es eso? No, eso es la realidad ¿Qué es? ¿Australia? ¿Qué país? Eso era... no me acuerdo ahora mismo del autor es una novela pero ahí tiene final feliz tiene final realidad porque la realidad matan a las mujeres habla de lo que tendría que ser ¿no? digo porque el hombre no necesita ni justificarse y la mujer sí lo que pasa es que la locura moral la mujer hasta la siente o sea se echa un polvo con su marido del que goza mucho y siente la locura moral es cosa de su super show es cosa de... con el goce pero que la locura moral es solamente con el sexo no también con... con el trabajo con el sexo si consideramos sexo el bailar por ejemplo el cantar no sé por ahí quien está de eso se me ocurre es la frase de una madre ¿no? nena no te... acuestes yo que sé antes de casarte por ejemplo sí pero ya hay una prohibición va por fidelidad a la madre supongo que es sí o frente a la masturbación infantil también ¿no? que cuando es cuando la niña reprime su sexualidad cuando la amenaza de castración sí y ahí ya reprime pero todo con la culpa tiene que ver es la culpa me parece que sí la locura moral tiene que ver con la culpa con la culpa inconsciente ¿no? bueno pero si no es solamente si es frente al goce entonces no es solamente es más religioso que otra cosa porque la religión digamos es la que nos viene a prohibir gozar de la vida y nos indica que es la vía del sufrimiento mira por ejemplo antes del siglo III antes de Cristo en Egipto la mujer tenía casi los mismos derechos que el hombre sí podía disponer y después de ahí empieza a haber una diferenciación entre hombre y mujer y una represión que luego con las religiones se exacerba y se mete en esa cuestión de la vida sexual de la mujer tenemos que pensar que el hombre tiene doble moral pero desde cuando no siempre no desde siempre mira viste el texto de Totem y Tabú que los dos cuando infringían el tabú estaban los dos castigados él como ella y a veces incluso ella menos porque pensaban que la habían forzado pero no era cuando era adultera era cuando cuando infrigían infrigían efectivamente infrigían el totem la ley pero sí aquí también ha habido como un desplazamiento con la doble moral porque es como que se castiga el adulterio de la mujer la infidelidad de la mujer como si eso fuera el incesto como si fuera la prohibición cuando para el hombre no es eso entonces ha habido como un desplazamiento para el caso yo creo que es una cosa como de la posesión porque digo que lo que dice Freud de que los hermanos se tuvieron que reunir ¿no? claro tuvieron que rehusar quedarse con él todo el poder digo ahí formaban sus propias familias era no habla de que la mujer o el hombre formaban sus familias sino de que el hombre formaba sus familias entonces digo que debe tener que ver con algo de la posesión también ¿no? no sé muy bien claro pero ella ha nombrado total y tabú pero yo nombré una civilización que es posterior a eso tenemos que pensar que eso de lo que habla Freud es de la primera organización social es decir que era un un una ausencia de la construcción social la doble moral y la construcción social sí pero es que hoy en día también está eso vigente es decir vale si la civilización ha avanzado y hemos hemos producido en la humanidad formas de civilización más avanzada pero no se han perdido las anteriores esto también tiene que ver con el capitalismo ¿no? con la la posesión sí no el la herencia el el casamiento y en el sentido de que del sometimiento ¿no? de la cosa de la propiedad privada no pero era antes de la propiedad privada era antes era antes tenemos que pensar que el amor en la relación de pareja aparece mucho después que antes era una cuestión de la mujer era un objeto que venía unido a a una estirpe determinada a una posesión era una posesión ¿pero eso eran lazos de amor? no no el amor aparece mucho después el culanito se casa con menganitas que se compraban se daban la gota se compraban las mujeres claro en argentino se compraban las mujeres también digo que eran niñones que los hijos se pactaban entre los padres no pero digo que a veces se unían los reinos y no importaba si querías a la otra persona no importaba si era tu hermana o no era tu hermana incluso bueno eso ya hace mucho tiempo claro estamos mezclando todas las épocas porque no hablemos de un proyecto de una nueva moral me parece de lo que tenemos que hablar y transmitir es que se puede establecer una nueva moral donde un hombre y una mujer puedan conversar y adquirir una independencia genital digamos porque después sexual es otra historia ¿no? sexual va acompañado de muchas palabras pero digo instalar una nueva moral es lo que nos toca no tanto la moral, la doble moral del hombre o la doble moral no una sexualidad que sea independiente de los mandatos estos ¿no? pero yo estaba pensando también en la... de la reproducción de la especie hablando de la novedad que me parece que hay como una moral un poco diferente en la vida actual es decir que si la mujer pilla una infidelidad del hombre ya no se lo perdona digo antes la mujer se hacía la sueca como se dice y dejaba al hombre tener su vida pero ahora una mujer pilla a su marido una infidelidad y ya es un drama dentro de la pareja ah sí, 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 si el marido pilla una infidelidad de la mujer también hace paracito yo pensaba en ese papel un poco femenino del hombre ¿no? o esa pretensión de la mujer de la igualdad ¿no? entonces en lugar de ella ganar en libertad y decir yo también voy a tener la misma libertad que tú entonces le pide, le pide a él más fidelidad y que está totalmente prohibido también para él porque no puede hablar ella porque no puede decir ahora yo me voy a tomar la misma libertad que tú no puede, está como en su prohibición ¿no? pero también tiene que ver porque está muy pegado yo creo a lo genital ¿no? porque digo de lo que habla Norma es todo lo que está tocado por la palabra sexual entonces digo si lo pensásemos a ese nivel no tendrían por qué ser tan problemático esas cuestiones ¿no? digo que sería más sencillo conversarlas pero como es como lo principal que de una pareja lo económico y lo sexual genital digo ahí yo creo que también lo que pasa es que está mezclado porque a veces la mujer simplemente pensar que va a bailar con otro hombre o que va a salir a pasear o a conversar con otro hombre ya lo vive como una infidelidad ya empieza la locura moral ¿eh? empieza la locura moral solo con eso o sea que claro claro porque no es solo eso son las fantasías que ya claro claro no es eso lo que le produce la locura moral a veces es solo fantasearlo claro por eso que es la fantasía que le produce que además a lo mejor ni se da cuenta de que se le produce fantasías entonces dices es que cómo puede ser que me dé culpa eso claro y muchas mujeres entonces ponen el límite antes o sea ya ni se lo pueden plantear ¿no? relacionarse con otros hombres o con otras mujeres además de su pareja ponen el límite mucho antes y claro se van acortando la vida van reduciendo ¿no? sus posibilidades de goce de disfrute yo creo que no solamente fantasías sexuales sino que arribando a la locura hay imágenes ¿no? que lo intolerable es imaginarse a él con otra o ver esa escena o a él con otro él ¿no? llegado el caso de una múltiples relaciones sexuales ¿no? digamos que ahí son las imágenes las que vuelven locos porque las palabras no ¿eh? las palabras no vuelven locos bueno dichas no pero cuando no se dicen son imágenes son ruidos son ruidos son ruidos bueno eso de que las palabras no vuelven locos o ideas bueno no porque si dices algo mira y que el otro no puede tolerar ¿cómo has dicho eso? ya lo ha visto digo porque al decir ya el tipo lo ha visto entonces es como digo tiene que ver los celos son terribles pero si los hablas son terribles pero tienes más margen de maniobrabilidad no te hacen tanto daño pero si los hagas con un psicohumanista o con una persona que te vaya a escuchar porque la pareja a veces habla pero es que no es hablar pero es que hablar no es hablar claro y tampoco de que uno tenga que confesarse a la pareja de su fantasía no es el lugar para hablar eso ¿no? claro porque también hay algo de niña en la mujer ¿no? es que es un... está como con el papá ¿no? que tiene que... si hay como una dependencia paso a ser dependiente de este hombre y dependo económicamente que te he dicho esa cuestión eso de la economía ¿no? es muy importante es como si la mujer no pudiese tener un poder económico eso es falso eso es pedirle el regalo al hombre la fantasía de la niña es que el padre le regale un hijo el regalo entonces, no, no, tiene una inhibición para el trabajo será la mujer ¿por qué no puede tener dinero una mujer? si, digo que hay mujeres que tienen dinero pero... es más valioso también es el uso también es el uso y también es el tope no ganar más que él o... porque entonces ya no dependo y entonces ya digo, a lo mejor no me interesa estar con él ¿no? digo, que también aparecen todas esas cuestiones ah, como comprarla no, que para tolerar esa relación digo, tolero, me va bien pero si gano más dinero que él ya me empiezo a cuestionar cosas a lo mejor ah, sí, claro por qué estoy con él por qué estoy con él ahora, ahora viene la pregunta de por qué estoy con él claro que antes no se hace la pregunta porque como el sostén o económico no hay que hacerse la pregunta pero claro, si ella llega a un nivel de independencia dice, ahora puedo elegir si no quiero saber cuál es mi elección pero ahí se pone en juego el deseo claro no se quiere reconocer como deseante ella así no tiene que decir quiero vivir con él claro, puede ser para eso, para decidir pero claro es frente a su deseo, es a reconocerse, claro es inmortal ahí dio un paso entonces la mujer pasó de niña a ser una mujer realmente independiente que pueda enfrentarse con el deseo de ella otra vez me quedé sin saber cuál era mi deseo ¿no? dice en una película que la hizo en Boca de Krupp, ¿no? bueno, ya hemos llegado a la frase que para cerrar ya está no, 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 no vamos a hacer, pero digo con la frase continuamos la frase total sería sería lo no, y además se le abrió el mundo a la mujer porque escuchaba el otro día por televisión que no podían tener una cuenta bancaria hace poco tiempo en España sin la autorización del marido entonces era realmente una moral victoria bueno, pero Benazá llega a decir que en los bancos cuando el banquero conoce a la pareja no deja a la mujer hacer lo que quiere con el dinero de la pareja y no solo con el marido con la familia le hablan a la familia de las condiciones de tu cuenta y de tu dinero que pasa hoy en día ¿cómo? a la familia que tú tienes una cuenta en el banco que el banquero ve a tu padre, a tu hermano y tal y le habla de tu cuenta bancaria eh, pero ese es un botón no, esa es la moral es ilegal es ilegal es un guardia civil pero eres una mujer es que seguimos manteniendo eso pero eso está prohibido está prohibido está prohibido está por ley está prohibida es la privacidad no se puede bueno, pero la ley la ley es para los amigos la ley se levanta desde la ley es para los enemigos la ley para los amigos todos que nace del pacto económico la ley y la justicia y la política todo, o sea, se nace de ahí entonces está hecho desde esa sobrededemección digo, y lo que están son personas que están afectadas por su moral ¿no? también que vemos que la ley está pero luego hay que aplicarla y la aplican las personas bueno, eso también es doble moral, ¿no? claro que también estaría bien que estuviesen un poco psicoanalizadas ¿no? a todos los niveles, claro sí, los hombres sí, los hombres y las mujeres bueno, pero la cuestión es mandar al frente algunas ideas claro, porque la justicia tiene su efecto analizar todo el mundo no se va a analizar pero puede cambiar una ideología a través de nuestras palabras también, ¿no? pero la justicia tiene un valor muy importante en la estructura social y la justicia es, y es igual para todos entonces, claro en la medida que hay corrupción que todo, ¿no? que el sistema está corrupto entonces en cada uno de nosotros hay algo social que falla por eso, ¿no? que pierde confianza en toda esa estructura porque claro la justicia no está para todos está de un nivel para... es para un nivel para abajo de ese nivel para arriba no sirve esa justicia eso no es la justicia eso es la justicia eso es la justicia hoy en día en nuestras sociedades lo otro no es porque Freud habla de la corrupción de esas instituciones culturales que deberían velar porque por un lado la represión en cierta medida es necesaria para que no nos dejemos llevar por los instintos pero cuando esas instituciones culturales son corruptas es decir, no cumplen lo que prometen entonces no cumplen su función no hay esa fuerza de la organización social no, pero digo, también están las sociedades civiles y están la gente, los grupos digo, por lo que dice Norma, está bien, ¿no? digo, que es cada uno que tiene que organizarse que sabiendo que las cosas son así claro, pero... estamos viendo que no suele haber eso claro, sabes que fíjate yo creo que se requiere una ruptura mayor o sea, como la ruptura que hay en uno cuando comienza su psicoanálisis o cuando se psicoanaliza que hay una ruptura verdaderamente porque te permite ver las cosas de otra manera desde otra perspectiva con otra luz esa es la ruptura que tiene que darse en cada uno es que si no, no es posible es como una trampa está todo tan bien organizado y tan hecho de acuerdo con eso que no se puede... o sea, como globalmente o como intentar cambiar el funcionamiento es imposible, a mí me parece el otro día veía un vídeo de un chico joven que hablaba de por qué el peronismo no muere el tipo dice claro, Perón estableció cosas se aprovechó de cosas que veía necesarias como era la grupalidad dice, y él instituyó el derecho de los trabajadores a tener vacaciones pagadas al final, claro una serie de derechos y a fomentar la grupalidad los sindicatos tenían los lugares de vacaciones entonces una serie de cosas que fortalecían los lazos que ya eran necesarios en las personas y entonces no muere porque son ideas que siempre van a estar en nosotros aunque haya gobiernos o estados que luchen contra eso una vez que se ha producido ya existió ese... ya ese Perón que te dio ese derecho está en cada uno de... una justicia social él hablaba de una justicia social sí eso achicaría la diferencia entre los ricos y los pobres ¿no? sería una mejor distribución una justicia social y el vídeo era en la BBC de Londres ¿no? dice, ¿cómo la BBC de Londres ha captado ese valor del peronismo? sí yo estaba leyendo tú has leído un libro pero me acercaron un libro de un escritor joven español ¿no? entonces escribe como aforismo y en uno de ellos dice el que no trabaja no come ¡qué fuerte! yo dije, pero este no leyó a René Dumal cuando René Dumal dice que había que ir a buscar las raíces para comer al monte se llamaba la novela El monte análogo ¿no? entonces el que no iba a buscar las raíces al monte todos los días no comía pero sin trabajo no hay comida y eso también parece una verdad de perogrullo el que no trabaja y este se asombraba ¿cómo compras la comida? tenés que trabajar y tener el dinero a menos que te lo mande Dios como regalo bueno, creo que es interesante como reflexión porque es como representativo del pensamiento actual es decir, que hay mucha gente que haciendo no haciendo nada digo, bueno en los países como en Inglaterra en Francia donde hay subvenciones que compra una cantidad de gente y que le dan hay gente que nunca ha trabajado norma y llegan a los 60 tacos y nunca han trabajado nunca han cobrado un sueldo por un trabajo realizado ah, ah, nunca cobraron un sueldo bueno, pero le compran le compran le dan le dan 700 o 200 seguros al mes o no sé qué y durante toda la vida pero así, eh pero nos hacen creer que las ideas comunistas fomentan eso fomentan ejércitos de vagos fomentan gente que los trabajadores tengamos que pagar a los que no trabajan es decir, que hay hay bulos sobre el comunismo porque cuando es al revés cuando es al revés y el comunismo lo que dice es que es de trabajo a todo el mundo que estén reguladas los derechos del trabajador que no pueden ser explotados no, no pero sin trabajo hay paja no se puede no hay desarrollo humano sin trabajo no hay movilidad de la energía no, ya el que pasa es que también esa cosa que no de inmovilidad cómo vas a poder estar muerto en vida el trabajo es la energía no, es poner en juego tu propia energía no hay ser humano no, sin trabajo no hay ser humano no hay social no hay trabajo remunerado bien remunerado que pueda llegar a final de mes porque si no también un poco de vida te quitan digo es que la tenés que entregar la vida no un poco al final tenés que entregar toda la vida o se la entregas al trabajo o se la entregas a la escritura o se la entregas a la danza o se la entregas al teatro hay entregas pero ahí ganas la vida en realidad ahí ganas una vida porque cuando no trabajas no no hay vida tampoco es una quietud si no trabajas es una pasividad una pasividad claro que no interrumpida la pasividad también es enfermiza pero creo que también no trabajas hay que hacer un trabajo para vivir si está vivo hará algún trabajo se enfermará depende de para qué utilice el tiempo pero que algún trabajo o hará trabajos con la gente en hacer síntomas hacer síntomas también requiere un trabajo porque esa energía psíquica sigue existiendo pero no está puesta a lo social claro pero amenaza dice la importancia de pagar impuestos es decir tú trabajas pagas impuestos pero tienes luz pero tienes carretera pero tienes aeropuerto eres ciudadano es decir que te apropias de eso con tus impuestos cuando no trabajas cuando no eres un sujeto social cuando no reivindica como tanta gente no reivindica que haya mejores condiciones en las políticas de empleo te estás apartando de gozar de eso que tu tiempo histórico te permite porque no lo puedes gozar estás alienado alienado a un sistema que no te considera un ser humano que te está utilizando para lo que le interese ese sistema pero no para tu vida y además el trabajo no produce locura moral digo uno puede gozar mucho trabajando y trabajando sí que a mí me pareció que traíamos lo del trabajo como un elemento también contra la locura moral porque claro la mujer que después de gozar ahí que se le agarra pero si va a trabajar ya enseguida se vuelve a ubicar pero una cosa sería de su psiquismo y otra cosa es de su acción social lo que pasa es que son las dos cosas es que está atado cuando lo atas en el trabajo está relacionado pero no son lo mismo pero claro no es lo mismo si eres una mujer y estás todo el día follando ¿qué es? ¿no? bueno lo mismo que una mujer que está todo el día cocinando y ahí tenemos el problema del trabajo del ama de casa para la mujer ¿no? atiende al chico pone el televisor es una explotada es una escrava eso no es un trabajo ¿no? eso no es un trabajo pues no cobran bueno te acuerdas el dibujito de Mafalda pero no se puede decir que no trabajan para el sistema social no no es un trabajo la casa es del marido remunerable la casa es del marido es un trabajo el marido te abandona y por mucho que tú hayas trabajado te quedas en la puta calle entonces no es trabajo no lo cambias por comida vestidos no se que no se cuanto no sirve no sirve es una reivindicación vana de la mujer no sirve o no sirve pasa el dinero es algo que sirve para intercambiar el amor no bueno pero no es por amor porque en algunos países que yo conozco hay una remuneración para el ama de casa y hay una jubilación para el ama de casa aquí no ¿eh? ya ahí hay un atisgo de legalizar ese trabajo o de que la mujer en la casa entre en la rueda del trabajo cosa que me parece interesante es como ahora te dan un sueldo si vas a curar a tu abuela no tú te ocupas de ir a cuidar a tu abuela y te dan un pequeño sueldo es decir que puedes dejar de trabajar y vas a cobrar una miseria para ser de enfermera además con un familiar no para el estado se tiene que ocupar el sistema social el estado se ahorra a la gente experta y especializada en cuidar a los mayores como con los familiares que les pagan una porquería lo que pasa es que la gente pero eso está organizado para que no se progrese exacto pero por eso hay que denunciar hay que denunciar que las personas tienen que incorporarse a la sociedad no recluirse en la familia que eso enferma a la persona enferma a la mujer como la mujer va a aspirar a otra cosa si no quiere salir de casa no puede ser bueno a veces no es que no quiera en el simposio hablaban de una mujer que tuvo los hijos se quedó en la casa y luego cuando volvía a trabajar no la contrataban porque tenía tres hijos sí pero ella se dio cuenta de que había cedido había cedido claro la ideología estaba en ella no y además ella pensaba porque después la que le hizo la entrevista estaba en la misma situación que ella entonces era su propia culpa por haber cedido y decía ahora me ha pillado lo ha visto que yo lo primero en mi familia a mi me pareció que ella se denunciaba que hay mucho trabajo para que los hijos no sean solo de la mujer tienen que ser del hombre y de la mujer del mundo entonces claro no puede ser que la que apenque con los hijos sea la mujer como el marido no el marido nada tú tienes hijos y eres un hombre y aquí nadie te pide para tus hijos el marido trabaja en ese caso trabaja para toda la familia pero también ahora no pasa eso pero a veces son momentos de la vida sí porque los momentos más importantes de la vida ahora no es soportada a nadie y se divorcian pero la mayoría de las parejas están divorciadas son los momentos más importantes de la vida de una mujer de los 25 a los 40 años que son los momentos como, 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 como es el momento en el que la mujer puede incorporarse una vida profesional a una vida social y la ponen a tener hijos no, se puede incorporar a la vida social y a la vida laboral en cualquier momento en España hay poca, poca natalidad déficit de hijos si los hijos aquí lo traen los extranjeros y además están quedando infértiles dicen los doctores que como siguen siendo y el pepatozoide no se mueve pero es una huelga es una huelga es que es una forma de reivindicar que es un sistema que no que está pervertido que no puede ser que la sociedad tiene que promover elementos que ayuden a un hombre y a la mujer a desarrollarse perfecto son síntomas pero claro, habría que salir a la calle sí, porque ahora la mujer trabaja las chicas jóvenes trabajan pero ahora trabajan los dos y no llegan para pagar la hipoteca de fin de mes digo, que ahora es otra cuestión es que son todos explotados entonces sí, es un síntoma claro, como otros muchos síntomas que estamos viendo que se están produciendo en el sistema que se está agujereando por todo el lado lo único que sobrevive por ahora es la poesía del psicoanálisis los únicos que digo que no están que bueno que hay una parte también uno como el otro que están un poco corruptos ¿no? pero... ¿así? y sí, mira lo que llaman poesía pero eso no es poesía no, pero si lo están esconden en el siglo que viene nadie los leerá sí, pero tapa pero tienes que esperar 100 años pero bueno, pero... mientras tanto te lo meten por los oídos mira, la autología de los autores argentinos se publicó en 1979 ¿entiendes? y ahí ya estaban leyendo toda esa gente que eran poetas Aretino de 1500 y aquí no hemos leído nadie Aretino y bueno... hasta que el grupo 0 te hice Aretino y bueno... ¿en España qué mujer es Aretino? bueno fueron 40 años de guerra de sometimiento yo creo ahí ¿no? enslaved el obvio Dead là Warner mortillo de los pueblos fue así aplastaron, no? 2 generaciones o 3 generaciones sin cabeza porque la democracia tampoco seguimos 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 Y es un país muy reprimido. Se vendieron a Estados Unidos. Muy reprimido. Digo, entonces es verdad que tienen un nivel cultural, ¿no? Que en general la cultura les interesa más. Digo, que tienen una formación donde... Pero es la cultura del Estado. Norma. Solamente la cultura autorizada. Y la cultura da tantas subvenciones que lo único que puedes hacer es hacer algo, pero con subvenciones. Es decir, todo por el sello. Firmado por el Ministerio, firmado por la Asociación de Cinematógrafos. Entonces es como la censura. Es como la censura. Todo lo que no encaja y que no está promocionando la ideología del Estado, no entra. No entra, pero no la subvenciona. No la subvenciona, pero es que la gente no lo hace, porque están tan acostumbrados. No es como en España o en Argentina que dice, bueno, como no hay dinero, o lo hacemos nosotros o no existe. Es que en Francia no existe. Estoy segura que casi no debe existir, porque la gente, el discurso es, es que a mí no me han dado dinero. Es que no, ya está. Viven de eso. Hablaba con el chico del teatro, que a veces hacemos espectáculos en el teatro. Y un joven me dijo, no, subvenciones no tenemos, porque tenés que esperar tres años, ¿no?, ¿para qué presentarte a que te den una subvención? Y no sabemos si llegamos a los tres años. Estamos remando para ver si podemos llegar a los tres años, ¿no? Sosteniendo entre, con el dinero de eso. Bueno, en otro teatro al que fuimos y que no nos pagaron, lo ha cerrado, porque le han quitado la subvención. No, no les han dado, ¿eh? Bueno. A mí me parece que no les había llegado a dar. Pero bueno, así es que, perdón, pero es que no pagan a los artistas que van a actuar en teatro. O sea, les delimienten. Ellos han cobrado la entrada. Les pactan, dicen que se quedan con la entrada que pertenece al trabajo de los artistas y no les pagan. O sea, roban a los artistas normal que no estén en el teatro, con perdón. Pero bueno, eso es el sistema, el sistema, porque, ¿no? Tú me habías comentado cuando cambió el alcalde en Madrid, entonces se desvió todas las subvenciones que iban por un lugar, pum, enseguida. Tomó el mando para la cultura diciendo, ¿cuáles son los cantantes que van a cantar en este lugar? Pum, 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 estos fuera. Enseguida limpiaron. Sí, sí. Entonces hay que ver que la cultura trabaja para la ideología del Estado. Ah, claro. Después decimos... Depende del partido, por lo que has dicho también. Sí, por supuesto, que hay unos que gustan más que otros. Una vez en un teatro, porque cantamos el himno del Grupo Cero, también algo nos dijeron. ¿Ah, sí? En el Centro Cultural. Sí. Que no se podía hacer publicidad. Algo así. Algo así, de publicidad. Bueno, y hay otros lugares, porque también depende quién lleve, ¿no? Pero hay otro lugar, por ejemplo, aquí muy cercano, que debería correspondernos el derecho de poder organizar cosas ahí. Lo primero que te dicen es que no puedes hacer publicidad de tu actividad. Es decir, que tú tienes que ir gratis y pagar los gastos y no sé qué. Y ni siquiera puedes decir quién eres. Y es una cosa del ayuntamiento que lo pagamos todos, ¿no? Y además era del partido anterior, ¿eh? Por lo tanto, que está podrido todo. Está podrido. Hay una represión contra la cultura, contra lo diferente, contra la novedad, contra la diferencia. Yo me acuerdo de Tiernos Galván, cuando fue alcalde de Madrid. Qué buen tipo, era un profesor, nos acogió tantas veces. Hicimos un congreso. Y eso era socialista, ¿no? Sí. Cuando el socialista era un poco más puro. Sí, hubo una época donde había... Lo que pasa es que los políticos con ideales o puros, al final terminan a patadas, los echan. Porque la mayoría no quiere eso. No quiere trabajar, quiere quedarse con la pata. Pero yo creo que también, ¿no? Escuchando ahí la gente, como estamos cerca de las elecciones y que nos preguntamos todos, ¿no? Como, no hay ninguno perfecto, entonces yo no voy a votar, ¿no? Porque hay como también esa cosa de decir, como el otro tiene, ahí se porta mal, ahí no ha respondido correctamente. Entonces, le cortan la cabeza. Cuando, mira, es un ser humano que tendrá sus defectos, está delante de las cosas y... Pero es un pueblo, no te olvides que le puede cambiar la cabeza al gobernante. Y hay una interlocución, sino que es un reinado donde hay un monarca y todo el mundo... Pero está el pueblo que tiene su voz, que tiene su demanda, que tiene su... Es el que vota al gobernante, se supone que es un representante del pueblo. Sí, pero digo que los de izquierda no solemos caer en la crítica, que en los de derecha no hacemos ni crítica, nos burlamos de ellos y nada más. Ni le pedimos nada, pero a los de la izquierda le tenemos muchas exigencias. Bueno, tanto que se fragmenta. Muchas exigencias. Tanto que se fragmenta. Ahora hay una derivación de Podemos, que le dicen, nosotros somos los buenos, votarnos a nosotros... Y lo que va a hacer es fragmentar ese voto de una unión, de una respuesta social que se dio hace unos años con el 15M, y ahí ves que de la experiencia no se aprende, porque eso es lo que pasó en España, lo vimos desde la guerra civil. La guerra civil la perdieron por la división, si no ganaban, ¿eh? No sé. Sí, sí, sí. La izquierda siempre ha pecado... Que sí, que sí, que sí, ¿no viste? Sí, sí, que hay... No tenía que ver con nada de... Digo, porque había la gran mayoría de españoles que estaban del lado de la izquierda. Pero había los republicanos, los anarquistas, los comunistas que seguían a la URSS, los comunistas que no... Entonces se dividieron así en un montón. Ahora, si es que es ahora el pasado unión. Pero eso tendría que ser. Por eso, que no se aprende. No, porque en el sistema electoral quita fuerza. Tendrían que poder hablar para unirse, porque si somos más podemos ser mejores. Esa es la cuestión, aunque dentro haya diferencias. Pero cuanto más seamos, más votos tenemos y más posibilidades en este sistema. Porque si no, cuanto menos, menos fuerza tienes. ¿Es así? Y la izquierda... Y sí, es verdad que ahora hay rejón, que se ha separado, y tal y cual. Pero ha sido un problema de que ellos no han sabido conversar, tampoco ni aceptar, tolerarse, que son diferentes, que pueden pensar diferente. Claro. Claro, por eso. Se les pide. Pero eso se queda de puertas para adentro. Ya, pero si tienes análisis, pero si no le pasa eso... No, hay todo el tiempo peleándose fuera. Tampoco está mal, lo que pasa es que la gente no perdona esas cosas, prefiere que todo sea fachada y apariencia de... Porque en el PP, tú me contarás, si está todo podrido, si está lleno de casos de corrupción... Y a la gente parece que no sea culpada de la corrupción. Claro. Ciudadanos, tú me contarás qué es lo que pretenden. Y Vox, lo peor de lo peor de lo peor. Y encima, la gente parece que prefiere eso porque le dice cuatro frases que son mentiras, pero... Te quedas en la ilusión, en la frase... No, porque los otros no podemos votar porque mirar no es perfecto. Porque para mí es eso. Entonces van a mirar ahí, ¿no? Ya, pero también es una complicidad de... Total, que van a votar, que van a votar... Esas personas que dicen así, que creen que el ser humano es un ladrillo, que es compacto, que no hay una diferencia, que no hay un error, que no, ¿qué se hace con el error? Bueno, está castigado, está penado. Más que ser utilizado como una oportunidad de cambio, de crecimiento, de transformación, la moral te hace con el error castigarte, 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 ¿no? Bueno. Digo, que en esa ideología... Está bien, somos críticos, pero mejor una crítica constructiva con un pensamiento que acompañe no solamente a esta cuestión de crítica, que está todo mal. ¿Qué aportamos? ¿Qué línea tiramos, no? Como el pescador, ¿qué línea tiras? A ver, qué crítica. Yo creo que hay que votar, que hay que votar cada uno lo que verdaderamente cree que es lo mejor. O lo peor, no. ¿Cómo que lo mejor? Pero que no, que no existe. Y después sí, no, sí. Que no existe. Que crea que es mejor dentro de lo que hay. De lo que hay. No puede votar lo que no hay. Es que no hay otra opción. Pero de llamarlo lo mejor... Lo mejor de lo que hay. Llámalo así. Dentro de lo malo, lo mejor. Lo menos peor. Lo menos peor. Exacto, vale. Lo menos peor. Pero ya sabemos que ninguno va a gobernar como a nosotras nos gustaría. Pero también hay que acercarme de crítica. Pero está el pueblo. Está el pueblo que sale a la calle y que presiona y que da ideas. No está solo. Si no, es como tener un pensamiento de monarca. Ya sabes, el pueblo a veces se vende también. El pueblo tiene que hablar, tiene que hablar. Vamos a ver ahí porque... Está todo el tiempo en la calle. Ya el domingo que viene son las votaciones. Cuando estemos haciendo el programa, se van a votar. Semana de reflexión porque está complicada. Bueno, está la campaña. Te digo, el pueblo está todos los días en la calle. ¿No lo ven eso? Está en la calle el pueblo. Sí, además me parece que hay que votar con confianza. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo sí? Se ve en la televisión. Pero unos, por ejemplo, a Cataluña y casi todo el resto de España está contra Cataluña. Donde están en la calle es en Cataluña. Y está la cosa en contra. Bueno, que también lo que está en contra son los medios. El discurso. No sabemos si la gente opina así. Claro, pero como es la ideología que te dicen, mamá, es que no se puede opinar. Entonces hacemos una campaña contra el periodismo. Esta semana, digo, porque tanto atacar a los políticos, quizás hay que atacar a... Son contratados por los mismos patrones. Los políticos y los medios de comunicación. Ok. Bueno, así que es el mismo grupo. Bueno, hay que salir de ahí. Vamos a esperar qué pasa. ¿Qué pasa? Seguiremos hablando. Pero voten, eh. Lo inevitable. Si no quieren comer mierda en los próximos cuatro años, COVID-19. Hay que votar. Bueno, hasta el próximo día. Muchas gracias a todos. Chao. Adiós, adiós. 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 Adiós.